Resterá la lucha de un tramonto visuto en ciegue, col canto del decampane de i nostri borghi. Resterá el paso su un sentiero de la montaña, tra le cime que se innalzaron en el cielo, en el cielo. Resterá la voce melodiosa de nuestros cuores, dal vento trasportada de colle en colle. Resterá la lucha, Resterá. Resterá la lucha, Resterá. Abbas prendere, come perden, le nostre lacrime. Difícil, mensamente amá. Resterá. Resterá, resterá.